Catalina Zuluaga. Catalina Zuluaga. A ver, veo. Dame un segundo, Catalina. Pero tú me lo enviaste. Tengo Natalia Correal, Santiago Cardona, Laura Sofía Muñoz, Isabela Espinosa, Juliana Castro, Catalina Mera, Cristian Salazar, Orlando Torres, Ángela Sofía Botina, Juan Pablo Benjumea, Ana Sofía Boya, Juan Sebastián Euskategui, Juan Martín Restrepo, Camila Betancourt. Ya, esos son los que tengo en plataforma, que hayan enviado trabajo o fotos. Entonces, Luz Ángela Cuartas, Catalina Zuluaga, Kelly Tatiana Salazar, Julio Andrés López, Juan Sebastián Toro, Nathalie Huertas y Alejandra Hernández, me lo envían al correo electrónico, por favor. O, no, 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 no. Profe, me acabé de enterar que lo subí al taller modelos de color. Ah. Ya, por donde te lo mando, por el correo o lo subo al que es. No, denme un segundo, yo lo actualizo en el que es, yo le abro la fecha, le abro la fecha para que lo suban ahí donde debe ser. Listo. Listo. Ya, listo, ya la reanude. Entonces, para cambiar el cierre lo podemos hacer de múltiples maneras. Una de las maneras más fáciles, listo. Una de las formas más, bueno, no más fáciles porque todas son muy fáciles, pero digamos que una de las formas podría ser seleccionar solamente la parte del cielo. Pues, obviamente, al hacerlo aquí, por ejemplo, en esta foto, que tiene tantos, venga, yo acerco aquí, tantas cositas de estas, tendríamos que fijarnos muy bien. Entonces, por ejemplo, bueno, esta tiene una ventaja y es que tiene como un fondo falso. Entonces, yo debo seleccionar como la parte del cielo que quiero modificar. ¡Ay! Control D. Mi mouse hoy está rebelde. Entonces, por ejemplo, todo este tipo de cositas habría que seleccionarlas muy bien. Pues. Profe, creo que es por la lineatura que la tienes como en 57 y no en 100. Ajá, sí, no la modifiqué. Lo estoy haciendo aquí de manera muy rápida para explicarlo. Ya ustedes hacen todos los ajustes. Entonces, por efectos de la explicación, yo prefiero hacerlo así rapidito para que ustedes luego en su trabajo lo hagan de una manera más, pues, más precisa, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, como todos estos elementos. Solamente quiero mostrar una de las formas de cambiar el cielo. Entonces, por ejemplo, yo quiero cambiar el color del cielo. Una de esas formas es hacerlo a través de esto. Ojo, debo corregir, por ejemplo, todo esto que me quedó por fuera, ¿cierto? Pero a lo que quiero decirles es, ya vimos un elemento. Imagen, ajustes, niveles. Puede ser por aquí, niveles. Entonces, necesitamos que quede más claro, ¿cierto? Entonces, pasamos píxeles a la zona de claridad. O quiero que quede más oscuro, ¿cierto? Se intensifique. Y recuerden que ese mismo efecto lo podemos lograr a través de estos deslizadores. Esa es una opción. La otra opción, no, profe, yo quiero reemplazar el cielo. Ah, ok. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es borrar este cielo. Profe, debes desbloquear la capa porque la capa está bloqueada. Ok, convirtámoslo en capa. Más que desbloquearla es convertirla en capa porque como es un fondo, el fondo es lo último, no se puede borrar. Entonces, cuando yo le doy doble clic y me convierte a capa, ya deja de ser fondo y deja de ser capa. Entonces, el fondo es la nada. Entonces, cuando yo lo borro, me sale en el transparente. Entonces, allí yo puedo colocarle otro cielo. Pero, ojo, tengan en cuenta que cuando le colocan ese otro cielo, porque el cielo que tienen es absolutamente blanco y ustedes quieren colocar un atardecer amarillo, pues tienen que tener en cuenta que estos objetos queden encima de ese cielo. Si les quedan errores como estos, pueden utilizar el borrador, ¿cierto? Pueden utilizar el borrador para ir mejorando esa parte. Para ir mejorando como estas cositas, lo pueden mejorar. Entonces, esa es, digamos, como una primera instrucción. Voy a dejarlo acá solito. Es como una primera instrucción. Bueno, noten que cuando yo acerco esta imagen, es una imagen que está pixelada, que no está de una excelente calidad. Cuando ustedes subieron las imágenes, y esa es otra corrección general, esas imágenes, los que las subieron, porque hubo muchos que no las subieron, que solamente las pegaron en el documento, los que las subieron, de pronto se apreciaba bien la imagen. Pero cuando uno le acerca, nota o que están desenfocadas o que no están de una calidad tan buena. Entonces, cuando yo voy a hacer esa edición, noten que seleccionarlo no es tan preciso. Entonces, tendré que tener más cuidado en esos elementos de edición. Yo tengo una duda. Dale, claro. Digamos, uno cómo hace para quitar algo, pero que ahora, es que no se me acuerdo, se me olvidó. Quitar algo porque el fondo quede como normal, o sea, cosa que no se note como lo que se quitó. Por ejemplo, si uno quitó algo de una pared, que quede como el color de la pared. O si es un fondo que tiene varios colores, uno cómo hace para que se continúe como la misma cosa de colores. Ok. Voy a tratar de hacer eso con este, no sé, con este poste, para que nos quede como esta pared. ¿Sí? ¿Eso es lo que tú quieres? Sí. Ok. Entonces, digamos que con lo que vimos, el tampón de clonar, yo puedo coger el tampón de clonar, ajustar el tamaño, ¿cierto? Cojo con Alt, que se vuelva una mirilla, y entonces voy a tomar este punto de referencia. Este punto de referencia. Y vengo acá y voy a ir duplicando esos elementos. Entonces, noten que el circulito va tomando donde está, por donde va pasando la cruz. Perdón, yo me devuelvo. Pero digamos que, digamos, que fuera en el cielo. Porque, por ejemplo, digamos, si es en un lugar, por ejemplo, yo quiero quitar algo en un lugar que tiene como varios colores. O sea, no es como que tenga un solo color, o sea, es raro. ¿Quieres compartirnos pantalla? Porque de pronto no... O sea, es que en ese momento no estoy haciéndolo. Te estoy preguntando. No tengo que ver tal foto. A ver, busquémoslo acá abajo, a ver. De pronto, es borrar este personaje, o borrar estos personajes con todos estos colores que hay en el fondo. Piso y estas cosas. Por ejemplo, para quitar estos elementos que se vean normal. ¿Ese ejemplo te serviría o no? Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, es lo de las matas, que el pasto que las diferentes tonos de la calle. Listo. Entonces, con el tampón de clonar voy a seguir con la misma técnica. Pueden haber otras técnicas, pero quiero verlo con el tampón de clonar. Bueno, entonces, lo primero que tenemos es que noten como aquí hay una línea, una línea de este segmento. Aquí están estas líneas. Entonces, yo tengo que tener muy en cuenta cada una de esas líneas. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a clonar desde aquí. Voy a empezar a clonar desde aquí. Tomo la muestra aquí, Alt. Y me vengo aquí derechito. Derechito. Y noten que allí me está clonando la línea, ¿cierto? Y me va clonando las cosas que están al lado. ¿Sí? Ahora, tengan en cuenta que si yo, por ejemplo, me voy hacia acá. Vuelvo y repito. Ah, no, por ahí no borra. Ay, no, es que pensé que estaba clonando con él. No, esto es con él. Con el mismo tono que seleccionaste. Uy, espérate, me perdí como así. O sea, es que pensé que cuando empezaste a clonar desde arriba hacia abajo, se te había empezado a clonar todo lo demás con las cualidades que estaba como al lado. Pero no, ya vi que no, que seguía normal. Ok, listo. Entonces, vuelvo y repito para los que de pronto se perdieron. Tampón de clonar. Alt para tomar muestra. Tomo esta muestra de aquí. Y mantengo la línea. O sea, me voy en la misma línea recta y empiezo a clonar. Entonces, noten que por donde va yendo el círculo, va yendo la crucecita, ¿cierto? Entonces, ahí puedo ir borrando cosas. Pues, borrando no, clonando. Pero, ojo, miren que al meterme yo acá, ya acá me empieza a clonar el personaje que estaba allí. Entonces, muy seguramente tengo un límite. Vengo hasta acá, tengo mucho cuidado. Pero miren que acá, ya ahí, la cruz me está tomando, es el personaje que estaba allí. Entonces, es necesario volver a tomar muestra. El alt solamente para tomar la muestra. Entonces, alt para que se me vuelva una mirilla. Doy clic y ahí ya tomé la muestra. Suelto el alt. Y ahí vengo y voy clonando. ¿Sí? Entonces, alt, tomo la muestra nuevamente y vengo y clono. Y eso, pues, nos tomará un buen tiempo. O sea, digamos que el de clonar por naturaleza, como que selecciona lo que esté cerca, esa zona relacionada. Mira, voy a volverlo a hacer. Alt, tomo muestra. Ahora, miren que cuando vengo acá, noten que el círculo, donde tomé la palomita, aparece una cruz. ¿Sí la ven? Si yo muevo el círculo, miren que la cruz se mueve. Entonces, lo que está copiando el círculo es lo que está viendo la cruz. Entonces, venga, yo vengo acá con la cruz a este personaje. Miren que donde está el círculo, me está copiando el personaje. ¿Cierto? ¿Por qué el círculo copia lo que está pasando por la cruz? ¿Sí me explico o no? Sí, profe. Ok. Entonces, tengan en cuenta eso. La cruz es el punto de referencia. El círculo copia lo que está viendo la cruz. Bueno, no sé si respondo a tu pregunta, a la pregunta que me habían hecho de cómo clonar o cómo borrar algo. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Otra pregunta. Dime. ¿Esa es la herramienta que mejor elimina, digamos, personajes? Esa es una herramienta. Hay muchas herramientas. Hay muchas formas y depende de lo que yo quiera. Porque no necesariamente puede ser esa herramienta. Por ejemplo, hay una herramienta por acá. ¿Qué será de las nuevas? No, pues, porque, digamos, yo lo hice con pincel, herramienta pincel corrector puntual. Porque cuando lo hacía con el tampón de clonar, como que no me quedaba tan bien. Obviamente quedan errores con el otro, pero uno los va corrigiendo. Entonces, pues, no sé. El pincel corrector puntual. Este. Sí, sí, profe. Ok. Este es. A ver. Ah, bueno. Listo. Chévere. Esa es otra herramienta. Esa es otra herramienta y es muy buena. ¿Qué pasa con el pincel corrector puntual? ¿Se acuerdan que vimos el pincel corrector en la piel de la niña que estaba con muchos granitos? Este pincel corrector, miren que su forma es como una especie de curita, de bandita. Sí, de curita. Estos pinceles, estos dos pinceles están pensados para rostros. Para rostros. Ahora, eso no quiere decir que no se pueda utilizar en un paisaje, no. Sino que su función principal y digamos que su configuración inicial está a partir de rostros. El pincel corrector es hacerlo manual. El corrector puntual es más automático, pero va a funcionar muy similar. Muy similar. Ok. Va a funcionar de manera muy similar a cómo funciona el pincel corrector. Miren que, por ejemplo, lo que yo acabo de hacer. Tomo la muestra, alt para tomar la muestra. Vengo acá y selecciono lo que voy a corregir. Entonces, lo que él hace es que, miren que no me lo reemplaza, sino que me lo pone sombreado. Cuando lo suelto, él me va a coger esto y me lo va a funcionar con lo otro. Porque, como es una especie de curita, es como la brochita que utilizan las niñas para difuminarse. Entonces, va a generar una mezcla entre los dos. Entonces, a veces no funciona tan bien para hacer un reemplazo total y absoluto. Pero puede funcionar en otros contextos, en partes donde no está tan mezclado. Si notan cómo lo hizo aquí, en esta parte. Ese es, digamos, como una diferencia. Miren que aquí, vuelvo a repetirlo. El primer paso que hice. Yo lo hago aquí sobre un espacio sencillo y no hay problema. Porque la fusión fue bien. Ahora, lo voy a hacer sobre un espacio más complejo. Este de acá. Que tiene más diferencias. Entonces, miren cómo me genera una mezcla entre lo que está viendo acá y lo que está viendo acá abajo. Y entonces, me puede generar una distorsión. Entonces, no es que exista uno que sea mejor que el otro. Cada uno tiene su especificidad y es bueno explorar diferentes. Si a ti te funcionó y te fue bien, perfecto, fantástico, magnífico. Pero no te limites solamente a ese. Bueno. Voy a mostrarles otro. Otra herramienta. Otra herramienta que puede ser muy útil. Bueno, entonces vamos con. Listo, tenemos pincel corrector. Vamos con la herramienta parche. La herramienta parche va a tener. Ay, aquí me la cambiaron. Bueno, va a tener dos opciones. El origen. Aplicar parche a origen desde destino. Y la segunda opción es aplicar parche destino desde origen. Y miren que el origen nos lo pone como el marcadorcito de Google Maps. Vamos a ver la diferencia entre ellos dos. Entonces, esto funciona como un lazo. Como un lazo a mano alzada. Igual, puedo sumar o restar selecciones dependiendo de lo que me salga. ¿Cierto? Entonces, aquí está desde origen. Ahora, noten que cuando yo tengo esto seleccionado y lo muevo, lo que va a hacer es que me va a copiar el pedazo que yo le ponga. Dentro, miren que donde yo lo voy moviendo, él me va mostrando que va a pegar allá arriba. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, yo quiero allí que se vean. Bueno, aquí no me salió tan bien lo que quería hacer. Perdón. Voy a volverlo a hacer para explicárselos mejor. ¡Ay, este mouse! Hoy está rebelde mi mouse. ¡Ay, Dios! Denme un segundo, por favor, que entre el mouse y el computador está un poco lento. Bueno, listo. Entonces, vamos otra vez con el parche y lo voy a explicar en otro sector. Quiero borrar esta parte de la imagen y la voy a hacer con estas dos ventanas. Entonces, lo que hago es que voy a seleccionar el espacio de estas dos ventanas, ¿cierto? Y voy a moverla hacia acá. Entonces, miren cómo allí estoy duplicando esas ventanas. Ahora, la ventaja del parche es que él me coge la iluminación de destino. Miren cómo esta ventana, que no es tan clara, acá, al ponerla en el destino, asume la iluminación que está allí. Entonces, el parche nos puede servir en ese caso. Pero, ojo, miren que aquí perdí el hasta de la bandera. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado cuando lo usemos. La otra forma de usar el parche es en esta segunda opción, que es pasar de lo que estoy seleccionando, duplicarlo hacia el otro lado. Entonces, miren que aquí lo que hizo fue que me trajo lo que tenía seleccionado. Ahora, al soltarlo, noten que me asume la iluminación del destino. Es muy interesante el uso del parche porque el parche, además de clonar, está cogiendo la iluminación de destino. Lo que no me permite el tampón de clonar. Entonces, el parche y el pincel corrector puntual van a servir más o menos de la misma manera. ¿Por qué? Porque nos permite tomar de referencia la iluminación de destino. ¿Es clara esta información, chicos? No, es una pregunta. Esta herramienta es de las nuevas, ¿cierto? Porque yo estoy buscando en mi Photoshop y no la encuentro. ¿Parche? No, parche es viejísimo. Ah, es que está dentro de... ¿Dónde está la curita? Ajá. Es que hay que esperar, es que tengo como el internet mal, entonces a veces como que se me va y no me di cuenta cuando lo seleccionaste. Ok, listo. Entonces, aquí, míralo aquí en la curita, ahí está el parche. Bueno, listo. Vamos a ver, hasta aquí vamos bien, chicos. Entonces, hay muchas cosas de reemplazar, de los cables que quiero reemplazar, que quiero quitar tanta gente, que quiero mejorar esto, lo otro. Ya ahí lo podemos hacer. Pero hay otra pregunta. Hay una pregunta muy recurrente y es, por ejemplo, había uno que era colocar un graffiti, o colocar una carretera, o colocar sobre la fachada otras fachadas. Entonces, yo lo voy a explicar. Yo tengo aquí un graffiti y tengo esta fachada. Entonces, vamos a tratar de colocar este graffiti sobre esa fachada. Entonces, noten que el graffiti, todo no lo puedo colocar porque por aquí hay un pedazo que no es graffiti. Entonces, yo voy a seleccionar una parte del graffiti. Digamos que seleccionamos esta parte del graffiti, lo copio, control-C o comando-C si estás en Mac, y vengo acá y lo pego, comando-V. Y aquí tengo el graffiti que voy a poner. Digamos que este graffiti, hagámoslo un poco complicado. Vamos a ponerlo sobre esta pared. Y vamos a ponerlo, voy a ponerlo en esta zona de aquí. Este graffiti lo voy a poner en esta zona de aquí. Entonces, vengo acá, le ajusto el tamaño, ¿cierto? Recuerden que con los modificadores puedo tener los tiradores para ajustar tamaño, ¿cierto? Y entonces digo, bueno, más o menos ese graffiti está aquí. Voy a acercarlo muchísimo para poderlo ver de una manera adecuada. Perdón, yo acomodo acá cositas. Listo. Lo voy a acomodar. Entonces vuelvo acá. Lo voy a acomodar. Entonces que me quede dentro de la columna. De pronto vamos a, voy a estirarlo. Es que no es lo adecuado, pero vamos a estirarlo. Bueno, listo. Lo ajusto. Listo. Digamos que allí. Una vez lo tengo ajustado, recuerden que cuando estoy haciendo modificaciones con los ajustes, debo darle aceptar o rechazar los ajustes. Entonces voy a aceptar el ajuste para que ahí me quede. Una vez tengo ya más o menos el tamaño, entonces me vengo a las capas. Y para modificarlo puedo hacerlo de varias maneras. La primera manera es cambiarle el método de fusión. Recuerden que los métodos de fusión es aquí donde dice normal. Yo estoy parado en la capa del graffiti. Coloquémosle aquí de una vez el nombre. Graffiti. Y puedo hacerlo de dos maneras. La primera manera, la más rápida, es cambiándole la opacidad. ¿Cierto? Entonces le bajo un poco la opacidad. Y miren que ya ahí más o menos me queda integrado. Pero no es tan cierto. No es tan verdadero. Sin embargo, sí le voy a bajar la opacidad. Bueno, ahorita utilizaremos la opacidad. Por ahora dejémoslo en 100. La otra forma es hacerlo a través de los métodos de fusión. Entonces miren que, por ejemplo, si pongo luz suave o si le coloco trama. Bueno, hay diferentes métodos de fusión. Los métodos de fusión van a funcionar dependiendo de lo que yo quiera. Entonces cada uno tiene diferentes opciones. Y no siempre para todas las fotos funciona de la misma manera. Entonces es muy interesante que ustedes vayan probando diferentes. Yo lo voy a hacer por superponer. Por superponer. Y aquí en el superponer. Ok. Aquí en el superponer. Entonces le voy a bajar un poco la opacidad. Para poder modificar algunas cosas. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, en este superponer. Ese grafiti si está en la pared. No está encima de estas lámparas. Entonces ahí cojo el borrador. Y el borrador me va a borrar de diferentes maneras. Tengan muy en cuenta el tamaño. El tamaño del pincel. ¿Cierto? Puede ser más pequeño o más grande dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y la opacidad. Si tú tienes en 100%. Perdón, voy a subir aquí la opacidad de la capa. Para explicar la opacidad. Y voy a dejar normal este elemento. Para poder explicar la opacidad del borrador. Cuando yo tengo la opacidad del borrador en 100. Cuando yo borro. Noten que me borra toda la imagen. Si yo le bajo la opacidad. Lo voy a bajar al 50%. Miren que no me borra toda la imagen. ¿Cierto? Sino que me genera una semi transparencia. Entonces depende de cómo quieras. Tú trabajar. ¿Qué es lo que quieres borrar? Entonces, por ejemplo. Voy a bajar la opacidad de la capa. No es necesario tenerla. Pero por ejemplo. Aquí. En esta lámpara. Yo necesito borrarla toda. Y en esta lámpara también. Y en esta lámpara también. Pero de pronto para estas partes. Donde están oscuritas. Yo necesito borrar. Otra vez volvamos a ver la capa al 100%. Para ver lo que hicimos. Miren que ya aparecen las tres lámparas. Voy a apagar la capa. Pero sigo trabajando en la capa. Ah, ok. No, no me la deja trabajar. Vamos a bajar. Vamos a bajar la opacidad entonces de esta capa. Y vamos a borrar suave estos pedazos. Bueno, puede que en 100% también borremos como estas ventanas. Porque el grafiti no está sobre las ventanas. Entonces voy a borrar al 100% también las ventanas. Voy a borrar. Voy a borrar no al 100% estas partes que están acá. Entonces le bajo la opacidad al borrador. A un 40, a un 30%. Y voy a borrar estas partecitas acá. Entonces noten como al subirle la opacidad al 100% noten como ya empieza a verseme de una manera un poco más real. No, profe, tenemos que borrar un poquito más. Listo. Borrémoslo un poquito más. Y démosle el método de fusión. ¿Se acuerdan que le dijimos superponer? Entonces noten como con ese superponer ya empieza a aparecer. Ya me empieza a quedar el grafiti. Miren que ya borré las ventanas. Ya borré. Ya traje adelante las lámparas. Ya esto lo coloqué más opaco. Y así sucesivamente voy buscando cada uno de los elementos que debo borrar. ¿Cierto? De pronto si quiero recuperar un poco más este ícono. Entonces lo voy a borrar. Lo estoy borrando con una opacidad del 43%. ¿Cierto? Entonces de pronto algunos borrados suaves. Y siempre modificando opacidad de la capa para ver cómo me está quedando. Esa es una opción. Trabajarlo con borrador. Se ve muy raro. Perdón. No te escuché. ¿Qué qué? Que igual se ve muy raro así. O sea, no sé. No sé. Como muy puesto. De igual manera. Ok. Cuando lo termines de editar. En la medida que vayas avanzando. Cuando lo termines de editar. Vas a ir viendo mayor realismo. Esta es una forma. Dale. ¿Quién iba a hacer otro aporte? Es que se ve extraño. Porque como es una imagen plana. Y pues si estás trabajando en un edificio. Pues el edificio tiene perspectiva. Entonces por eso se ve extraño. Para allá iba. El ajuste de la perspectiva. Entonces vamos a hacer el ajuste de la perspectiva. En el ajuste de la perspectiva. Vamos a imagen. Perdón. A edición. Transformar. Y le vamos a dar. Démosle distorsionar. Entonces con el distorsionar. Yo puedo modificar cada uno de los puntos. Entonces. Eso me permite a mí. Generar. Más un ajuste. Un ajuste. De la perspectiva del edificio. Entonces la perspectiva. Aquí puede. Funcionarnos. Y eso. También. Tendría que ver. Con todos los. Ah bueno. Y otra vez. Cuando termino de hacer. El ajuste. Cuando termino de hacer. El ajuste de la perspectiva. Debo darle. Aceptar. Y lo otro. Lo otro. Es que. Debemos hacer. Ajuste. De niveles. Porque muchas veces. La iluminación. Noten que la iluminación. Del. Graffiti. No es la misma iluminación. De la pared. Entonces es posible. Que luego. Debamos. O intensificarlo. Oscurecerlo. Cierto. Mírenlo allí. Como. Por ejemplo. Al menos. En esta pared. Ya se empieza a ver. Más real. Y. Es por lo que. He ido haciendo. En. Las diferentes partes. Todavía falta. Editar. Toda esta parte. Todavía falta. Editar. Esto de acá. Entonces. En la medida. Que vaya avanzando. De primero. De primerazo. No se te va a ver bien. El proceso de edición. Es un proceso. Y vas haciéndolo. Y lo vas construyendo lentamente. Usando diferentes. Diferentes combinaciones. Que tienes que. Que tienes que combinar. La perspectiva. Que lo vimos por imagen. Perdón. Que lo vimos por imagen. Transformar. Distorsionar. Para cuadrar la perspectiva. Las iluminaciones. Imagen. Ajustes niveles. Para poder que la iluminación. Nos quede. Más o menos. Parecida. Modificando. Modificando. Los métodos de fusión de capa. Los métodos de fusión de capa. Dependiendo de lo que tú quieras. Cierto. Diferentes formas. De fusionar. La opacidad de la capa. La opacidad de la capa. El borrador. Borrando elementos. De manera fuerte. O de manera suave. Dependiendo de la parte donde estés. Eso es. Digamos. Una de las maneras de fusionar. Esa es una de las maneras de fusionar. Hay alguien que. Antes de la clase. Bueno. No sé si tengamos preguntas hasta aquí. Aquí en la. Profe. Digamos. Otra cosita que deberías. Como también explicar. Sería como. Como cambiar el color. De las cosas. Por ejemplo. Cambiar el color. De una pared. Así. Radicalmente. Ok. Bueno. Eso. Digamos que todavía no lo hemos visto. Porque también tiene como tres partes. Pero. Ya ahorita se los explico. Entonces. Porque lo solicitaste. Aquí hay un. Un. Tutorial. Envejecimiento digital. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuando ustedes lo abren. Les va a dar este link. Esta página. Yo se las recomendé. El primer día de clase. Se las vuelvo y se las recomiendo. Solo Photoshop.com Esta es una página especializada. En tutoriales en Photoshop. De aquí. Yo aprendí muchísimo de Photoshop. He aprendido. No aprendí. Porque. Eso sigo aprendiendo. Aquí he aprendido muchas cosas. Este es un truco. Que. Aunque se hace en un rostro. Puede tener. Y aquí les va a explicar. Una cosa importantísima. En su auto estudio. Digamos que eso les queda de tarea. Explorar este. Tutorial. Porque aquí. Aquí nos va a hacer una fusión. Entre la cara de este viejito. Y la cara de este jovencito. Para que nos quede. Un joven envejecido. Ese. Digamos que se hacen rostros. Pero son técnicas. Que se pueden utilizar. Por ejemplo. En lo que estábamos viendo ahora. Aquí nos va a explicar. El uso. De la máscara de capa. Dentro de ocho días. Yo voy a profundizar. En. La explicación. De la máscara de capa. Pero acá. Acá. Tiene un. Otro tutorial. Que nos va a explicar. El uso de la máscara de capa. Quiero que ustedes lo exploren. Lo vean. Porque la máscara de capa. Va a ser. Una de las herramientas. Más poderosas. Y a veces explicarla. No es tan sencillo. Como aprenderla. De manera individual. Entonces. Aquí por ejemplo. Con máscara de capa. Miren esta fusión. Que se logra. Si. De tener dos imágenes. Completamente. Diferentes. Miren. Como logramos. Esta fusión. Fusiones. Que pueden funcionar. De manera. Muy interesante. Entonces. Aquí hay dos tutoriales. Prácticamente. En uno. Porque tenemos. El de máscara de capa. Y vamos a ir logrando. Hacer esas fusiones. Vamos a lograr. Que. Esa cara del viejito. Nos quede. De una manera. Muy integrada. Al joven. De tal manera. Que. Va haciendo correcciones. Hasta llegar. A un resultado final. Como este. Este. Les queda de tarea. Para que. Exploren. Otras opciones. Para fusionar. Las imágenes. Antes. De la clase. Alguien. Me estaba. Preguntando. Cómo hacer. Una fusión real. En su trabajo. Entonces. Camila. Ya tienes las fotos listas. Para que. Nos. Para que. Lo veamos. Sí. Profe. Descargué. Una carretera. Recta. Listo. Entonces. Vamos a ver. El problema. Que tiene Camila. Y quiero. Que ustedes. Más o menos. La vayan orientando. Sobre. Cómo. Puede. Cambiar. O cómo. Cómo. Puede hacer. Camila. Compártenos. Tu. Pantalla. Entonces. Ok. Apaga la capa. De la carretera. Que pusiste. Bueno. Entonces. Miren. Que Camila. Tiene. Esta carretera. Pero. La quiere. Pavimentar. Entonces. Camila. Bajo. Una carretera. Recta. Vuelve. Aprender. Cómo. Podríamos. Hacer. Esto. Alguien. Tiene. Alguna. Idea. De cómo. 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 Podríamos orientar. Para que Camila. Hiciera. Esta carretera. Y nos quedara. Pavimentada. Sobre todo. Porque la que. La de destino. Es curva. No es recta. Pues. Primero. Se tendría que hacer. Como. Pues. Bajarle la opacidad. A la carretera. Y. Agrandarla. Lo más posible. Para. Colocarla. En la zona indicada. Para. Pavimentar. Y después. Pues. Transformarla. O licuarla. Para hacer la curva. Y si no alcanza. Pues. Eh. Se coloca. De nuevo. La imagen. Y se hace el mismo proceso. Tanto la curva. Como al final. Y ya después. Pues. Se borra. Lo de. Los árboles. Y eso. Y se deja solo la. La carretera. Ok. No. También. No se podría hacer. Por ejemplo. La parte de la carretera. Con lo que nos enseñaste. Ahorita. Que era que se seleccionaba. Esa parte. Y se duplicaba. En otro lugar. Acomodoso. Con la iluminación. No me acuerdo. Con qué roventa era exactamente. Con el parche. Eso. Con el parche. No se podría hacer. También. También es otra opción. Entonces. Miren que empiezan a aparecer. Varias opciones. Camila. Lo primero. Es colocar la carretera. En. Donde empieza. La carretera. Sin pavimentar. Agrandarla. Lo. Suficientemente. Como para que nos cubra. La carretera. Mira que. Muy seguramente. Tienes que correrla. Un poco más. A la. Derecha. Ajá. Y eso. Sí. También se podría distorsionar un poco. Exactamente. Entonces. Ahí tenemos que distorsionarla. Entonces. Quien nos. Quien nos hacía el primer aporte. Nos lo hablaba por licuar. Pero ojo Camila. Tienes que lograr que la carretera. Te quede. Lo más. Ajustada. A la carretera. De destino. Muy seguramente. Tienes que. Tienes que. Hacerla más alta. Córrela más. Hacia arriba. O sea. No la corras más hacia arriba. Sino que amplíala hacia arriba. Creo que no se puede alargar. Hunde la tecla shift. Exacto. Exacto. Ahora. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer inicialmente. Una. Una distorsión de perspectiva. Entonces. Vete a edición. Transformar. Distorsionar. Y vas a mover los tiradores superiores. De las esquinas superiores. Empecemos por el de la izquierda. Vas a moverlo más a la izquierda. Viene a la izquierda. Muevelo más a la izquierda. Exacto. Y mueve el otro. El de la derecha. También muévelo hacia la izquierda. Cosa que nos quede como una especie de. Dale. Ahí, profe. Ajá. Dale enter. Listo. Ahí ya más o menos nos queda como en la misma perspectiva. Vamos a eliminarle esos árboles. Entonces coge la herramienta borrador. Y borra todo lo que no sea carretera. Es decir, todos los árboles y el cielo. Para que nos. O bueno, lo pueden hacer con borrador. O lo pueden hacer con una herramienta de selección. Y seleccionan y borran. Puedes ponerlo más grande el borrador si quieres. Para que te rinda un poco más. Gracias. Gracias. De alguna manera esto es lo primero que uno debería hacer, borrar lo que no le sirve de la imagen, porque miren que la perspectiva de la carretera es diferente, entonces volvemos al transformar y ya ahí es mucho más fácil cuadrarle la perspectiva. Distorsionar. Entonces con los tiradores de las esquinas ya puedes modificar hacia donde quieres que vaya la carretera. Bueno, entonces noten cómo le haces, para qué. Sí, pero mira, así se notaría mucho, como digamos la diferencia, se marcaría mucho la diferencia entre la carretera normal y la carretera derecha, entre la naturaleza y la carretera. Allí habría que borrar un pedacito de la carretera para que se vea el derrumbe sobre la carretera. Ajá, borra por ahí. Exactamente, algunas cositas como para que se vean. Si notas que ya ahí se empieza a ver más integrado. El borde izquierdo, el borde izquierdo habría que, tiene una punta ahí como salida, habría que borrar esa punta también. Y generalmente uno de esos bordes, ya cuando están borde, uno los borra con un borrador suave, es decir, le baja la opacidad al borrador, bájale la opacidad a 20% al borrador. Y empieza a borrarle los bordes, el borde izquierdo. Ah, y colócale, perdón, no, dale control Z, dale comando Z, otra vez, comando Z, comando Z, comando Z, listo. En donde modificas la transformación del tamaño del borrador, ahí abajo dice dureza, quítale la dureza. Listo, ahora sí empieza a borrar, a borrar el borde. De pronto necesitas aumentarle un poco la dureza del borde. Y ahí es donde va a aparecer el elemento de licuar o el de deformación. Tienes que aumentar un poco la dureza del, no, la dureza no, la opacidad del borrador, para que te borre un poquito más. Pero eso luego tú lo haces. Quiero es ver cómo lo adecuamos a la curva. Ah, bueno, yo ahí sugiero que, por ejemplo, se clone la línea blanca de la izquierda, deberías completarla hasta abajo, hasta donde viene la... Ah, bueno, no, pero es que ahí, aquí viene una curva que entra, ¿cierto? Sí, profe, ahí igual habría que cortar esa esquina. Exacto, entonces habría que cortar esa esquina. Pero vamos a ver la deformación. Vete a edición, transformar. Eh, espérame un segundo, ahí sale, dice escala, ¿qué más dice? Es que no alcanzo a ver. Escala, rotar. Dice escala, rotar, sesgar, distorsionar, perspectiva, deformar, rotar. Colócale deformar. A ver, dame un segundo, dame un segundo, yo veo acá. Dame un segundo. Dame un segundo. Ah, no. Dale, profe. No, 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 dale deformación de posición libre, perdón, dale deformación de posición libre. Imagen. Eh, no, edición, 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 perdón, edición. Camila, no en imagen, sino en edición. Ajá. No, 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 salte de allí, salte de allí y dale escape. Ajá, ahora sí. Edición. No, más arribita dice deformación de posición libre. Más arribita. Más arribita. Listo. Noten que ahí me sale una malla. Esa malla nos va a servir para deformar los objetos. Ahora, en las mallas, es muy importante. No sé cómo explicarlo aquí. Déjame, yo comparto pantalla para explicar la deformación de posición libre. Perdón, yo busco aquí una imagen. Y ya. Muchas gracias. Gracias. Voy a enseñar antes una cosita que de pronto han tenido algún inconveniente, para los que no les deje colocar la imagen, copiar y pegar, si lo hacen por acá, por colocar, ahí se me perdió colocar, ¿dónde está? Ok. Colocar, como sea, elemento incrustado o enlazado. Yo lo voy a colocar como incrustado. Voy a colocar este elemento. Noten que al colocarlo, él me sale como una especie de sugerido. Y miren que en la miniatura me aparece como un objeto incrustado. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que yo aquí no le puedo hacer ninguna modificación. Miren que está bloqueado, ¿cierto? Ni siquiera tiene el candadito, sino que está bloqueado. ¿Por qué? Porque al colocar la imagen, la imagen realmente no está allá. Tengo que ir al original para poderlo modificar. Si eso nos ocurre, si les está ocurriendo esto, chicos, entonces deben de ir por capa, máscara, perdón, rasterizar, objeto inteligente. Ok. ¿Quién me dice qué es rasterizar? Eso lo vieron el semestre pasado en las imágenes vectoriales. ¿Cuándo usaban el rasterizar? ¿Alguien me acuerda qué es rasterizar? ¿Nadie? Hombre, al menos digan, no, no sé, profe. Pero la verdad no me acuerdo. Ok. Si no estoy mal, es que pasa de ser un vector a ser un conjunto de píxeles. Ok. En este caso, en este caso, ese sería el principio, ¿no? Que cuando yo rasterizo una imagen, lo que estoy haciendo es que la estoy volviendo, la estoy convirtiendo en la imagen que se... que se está compartiendo, en la que se está trabajando. Si yo rasterizo en mapa de bits, lo que hace es que coge la imagen y la convierte en un mapa de bits. Si yo rasterizo en vectoriales, lo que estoy haciendo es que la convierto en un dibujo vectorial. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un texto escrito, cuando yo escribo ese texto y lo rasterizo, lo que hace el rasterizar ese texto es que me lo vuelve una imagen. Pierde las propiedades de fuente y demás y me lo vuelve un vectorial. En el caso de los mapas de bits, ese es lo mismo. Entonces, cuando yo le digo que me rasterice el objeto inteligente, miren que ya me lo convirtió en una imagen. Es decir, ya me lo trajo acá, ya no me lo deja con el original. Bueno, yo aquí voy a hacer algo rápidamente. Vuelvo y repito, ustedes luego lo hacen de una manera más... Pero aquí lo que necesito es mostrarles... mostrarles el distorsionador. Perdón, qué bola. Voy a hacerlo más rápido. Se supone que con este es más rápido. Bueno, no me va a quedar tan bien seleccionado, más por la velocidad que necesito para repetir. Se supone que uno debería ser lo más pulido, pero es que... Shift, Control, Y para que me invierta y suprimir. Listo. Ok. Ya. Aquí tengo mi Cristo Rey. Es que necesito explicarles... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Listo. Entonces, vamos con imagen... Perdón, con edición. Deformación de posición libre. ¿Qué pasa con la deformación de posición libre? Yo voy a acercarlo para poderlo explicar bien. Yo quiero voltear este... Que este brazo no me quede recto, sino que se me agache. Entonces, aquí en la deformación de posición libre, voy a colocar una tachuelita aquí, una tachuelita acá, ¿cierto? Las dos tachuelitas que me van a dejar fijo el objeto. Y voy a colocar una tercera tachuela, y esta tachuela es la que voy a mover, para que el brazo se me mueva, ¿cierto? Entonces, para poder que me genere esa distorsión. Entonces, en el caso de la carretera de Camila, por ejemplo, podemos utilizar esa deformación de posición libre para hacer ese tipo de cosas. Para mover ese tipo de cosas. Cuando termine de hacer la deformación, o rechazo, o acepto el cambio. Profe, no me gustó. Vuelves y lo haces. Entonces, podemos colocar una tachuela aquí, y la tachuela de mover. Por ejemplo, si yo lo hago solamente con uno, miren que lo que está haciendo es que esta tachuela va a ser como una especie de giro. Por eso yo coloqué dos tachuelas. Para que me fijaran, bueno, entonces, cambiamos solamente la mano, para que me lo dejara fijo, y no me girara todo el objeto. Entonces, así es como podemos modificar, por ejemplo, en el caso de la carretera. Voy a hacerlo otra vez. Entonces, por ejemplo, la carretera, la que quiero mover. Entonces, puedo hacerlo de la siguiente manera. Tengo los dos taches que quiero que me generen. Hago el tercer tache, y ese tercer tache lo empiezo a mover. ¿Cierto? Entonces, miren que ahí le voy sacando como una especie de barriguita. Entonces, eso me puede ayudar a generar la curva. Esta es una forma, de formación de posición libre. La otra forma, que nos decía nuestro compañerito, es a través de filtro licuar. El filtro licuar puede ser muy interesante, porque es como una especie de Photoshop dentro de Photoshop. Mírenlo acá. Acá me sale el licuar, pero solamente para el Cristo Rey. ¿Por qué? Porque estoy solamente en la capa del Cristo Rey. Ahora, con el licuar tengo varias opciones. Voy a utilizar primero la opción del dedo. Yo puedo... Perdón. Listo. Yo puedo modificar el tamaño del dedo, ¿cierto? Dependiendo de lo que quiera. Ahora, dedos más pequeños para hacer movimientos más pequeños. Dedos más grandes para hacer movimientos más grandes. Entonces, por ejemplo, yo quiero coger esto y doblarlo. Entonces, miren que con el licuar también lo puedo ir moviendo para que me mueva. O puedo generar la curva de la carretera. Ah, se me bloqueó. Ok. Miren, por ejemplo, aquí le generé la curva al Cristo Rey. Entonces, yo puedo con el dedo irlo empujando. Otra forma de hacerlo. Entonces, noten que ahí he dado varios clics. Esa es una forma para generar esa curva de la carretera. Miren que me va dando la curva. ¿Puede? Vuelvo y repito, varias formas. Cada forma puede tener una utilidad diferente. Bueno, chicos, preguntas hasta aquí. ¿Mucho? No, profe. Todo claro. Bueno, entonces, como no hay preguntas, quiero que me cuenten qué aprendieron hoy. A utilizar bien el tampón para que el fondo quede igualito a lo que se está tapando. A también utilizar la de la que te comenté ahora, que si no quería duplicarla con la combinación, se podía. Y ya. Profe. Profe. Dale, dale. Pero es que yo tengo una pregunta, pero no es de las herramientas, sino es una pregunta en general del trabajo. Dale. Porque, pues, tú tocaste el tema de la perspectiva y, pues, yo estaba pensando que si las fotos también había forma, o sea, si se es permitido editarlas también en Illustrator. O sea, lo digo porque en Illustrator es un programa para, pues, el etiquetado de productos, encuadernación y así. Entonces, Illustrator tiene más herramientas de modificación 3D, lo de los puntos de fuga. Entonces, pues, por el menos en mi caso que quiero hacer grafitis y este estilo de cosas, yo podría redimensionar esos grafitis en Illustrator y luego editarlo en Photoshop y no habría problema o tiene que ser todo en Photoshop. No hay ningún problema. De hecho, me parece que es una muy buena, es una muy buena estrategia porque ya empiezas a hacer integración compleja de conceptos. Entonces, es decir, ustedes aprendieron en Illustrator y cuando uno empieza a usar los programas en combinación, pues, digamos que ese es un muy buen propósito. Lo que sí es que no se vuelva un trabajo de Illustrator. No, es que necesito el Illustrator para hacer una corrección puntual porque me es más fácil hacer un Illustrator. Ah, listo, perfecto. Pero recuerda que Illustrator no es de mapa de bits. Entonces, que no se te vuelva un trabajo de Illustrator. Esa es la única recomendación que te doy, pero fantástico que lo puedas, que lo puedas hacer de esa manera. Sí, listo. Gracias, gracias. Ok. Profesor. Señor. Las cuatro fotos que te presentamos y que corregiste, realmente, ya son esas, totalmente tienen que ser esas. O sea, digamos que si yo estoy por aquí y veo como un panorama similar a una de las fotos que te mandé y quisiera repetirla de pronto, ¿podría o qué tiene que ser con eso? No, 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 no. Las, las fotos que me presentaron es como la, la idea, pero en el proceso pueden cambiar de fotos. Lo que pasa es que no se demoren mucho en cambiar de fotos porque les va a quedar más difícil después. Ah, bueno. Chicos, una cosa, no sé, alguien que me comparta, Camila, ¿me puedes volver a compartir tu Photoshop, porfa? Para hacerles una recomendación, como en el trabajo final, ustedes tienen que entregar cuatro modificaciones y ya estamos viendo modelos de color, pues digamos que si ustedes le entregan en RGB, todos entregan en RGB, pues no hay ningún problema. Dale allí, Enter, Camila, porfa. No hay ningún problema, pues eso es lo mínimo suficiente y necesario que se está pidiendo. Sí, pues está bien que las presenten en RGB, bueno, está bien, pero eso es lo mínimo suficiente y necesario. ¿Y cuánto es la nota mínima suficiente y necesaria? Tres. Muy bien, exactamente. Pero como usted es un estudiante que no le gusta el tres, sino que le gusta el cinco, profe, pero es que nosotros vimos más modelos de color, deberíamos de aplicarlos. Ok, entonces vete, Camila, por favor, donde dice imagen. Modo, y allí entonces aparecen los diferentes modos de color. Por ejemplo, Camila, tiene esta foto en CMYK. Perfecto. En la justificación teórica, ustedes van a tener que justificar por qué se hizo en CMYK. Entonces, Camila, por ejemplo, ¿qué pondría allí en CMYK? ¿Por qué lo estás haciendo en CMYK? Porque lo voy a imprimir como propuesta de que haga en la carretera. Exactamente. Ahora, son cuatro fotos, son cuatro imágenes. Uno esperaría, vuélvete a imagen modo para que veamos, uno esperaría que un estudiante que le gusta el cinco, presente una foto en RGB, una en CMYK, una en lab y una en escala de grises. Ahí están las cinco. No, profe, es que a mí definitivamente la escala de grises no me gusta. Ok, pero entonces al menos presenta RGB, CMYK y lab, porque puede ser interesante que muestres imágenes diferentes. Este cambio, háganlo antes de empezar la imagen. Pásalo a lab, pásalo a color lab. Dale no acoplar. Ah, ojo con esto. Si lo hacen después de, de, eh, dale control Z. Listo. Vete otra vez a imagen, eh, a modo. No. Eh, entonces no, espérate. Vete a ventana. Historia. Y aquí en la historia, devuélvete un pasito. Ajá, eso, párate ahí. Listo. Muéstrame las capas. Miren que aquí están dos capas. Entonces, vuélvete al paso de cuando lo convertiste en lab. Cuando le dio acoplar, lo dejó en una sola capa. Pues, si ya han avanzado, devuélvete, porfa. Exacto. Exacto. Vete a imagen, ajuste, a imagen, modo, lab. Y le dices no acoplar, para que no te junte las capas. ¿Cierto? Bueno, no sé si notaron algún cambio en el color. Un poquito. Dale, devuélvete. Bueno, no se ve mucho el cambio. Devuélvete y cambiémoslo a RGB. A ver si vemos más el cambio. En algunas imágenes es muy evidente el cambio a RGB. No acoplar. Bueno, en algunas imágenes se ve mucho más dramático el cambio, por la cantidad de luz. Pero ahí se nota un poquito más que el lab. Ok. Ok. Entonces, tengan en cuenta, por eso es importante que hagan el cambio antes de, antes de hacer el, de empezar la edición. Hagan el cambio del modo de color y trabajen las cuatro imágenes en cuatro modos de color diferentes. Bueno, chicos, verificación de asistencia. Juan Pablo Benjumea. Profe, él se tuvo que salir, pero... Sí, es todo. Ok. Listo. Camila Betancourt. Presente, profe. Ana Sofía Botina. Ángela Sofía, perdón. Ángela Sofía Botina. ¿No está Ángela? Ana Sofía Boya. Presente, profe. ¿Qué? Santiago Cardona. Presente, profe. Juliana Castro. Presente, profe. Natalia Correal. Presente, profe. Luz Ángela Cuartas. Luz Ángela Cuartas no está. Isabela Espinosa. Presente, profe. Yo te quería decir algo y es que en los comentarios de la calificación que me pusiste en Google Virtual decía que era para Juan Martín. Entonces, pues... Qué pena. No te cambié el nombre. No cambié el nombre. Sí, pero era para ti. Juan Sebastián Euskategui. Presente, profe. Alejandra Hernández. Alejandra Hernández. Nota. Nathalie Huertas. Presente, profe. Julio Andrés López. Presente, profe. Catalina Mera. Presente, profe. Laura Sofía Muñoz. Presente, profe. Juan Martín Restrepo. Presente, profe. Cali Tatiana Salazar. Hola, Juan Martín. Cali Tatiana Salazar. Presente, profe. Cristian Salazar. Presente, profe. Juan Sebastián Toro. Juan Sebastián Toro no está. No está. No está. No está. No está. Juliana Castro. Ok. Orlando Torres. Presente, profe. Catalina Zuluaga. Presente, profe. Ok. Bueno, chicos. Hay un par de personas que tienen preguntas en el chat. Entonces, me quedo con Juliana Castro. Y con Camila. ¿A Camila Betancourt? Sí. ¿Puede ser por eso, Camila? Bueno, Juliana, cuéntame. ¿Qué duda tienes? Profe.